hola amigos estoy al revés hola amigos están con un nuevo vídeo hoy quiero que me salgan los nuevos toti porque vamos a ir a por ellos aunque yo quería que saliera isco al arco y salió fue canté y de bruin oye estoy en contraluz aquí estoy en contraluz estoy ahí en contraluz aquí hay muchas contraluz ciertos pero vamos aquí 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 si me veo vamos a ver vamos a ver y bueno vamos a hacer el fútbol 4 3 2 1 está la mejor más de mes y mes y mes y toti nada 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 sale que hay pero no el toti así que vamos por cristiano toti cristiano toti sal por favor don don me mes y totatao mes y mes y toti yo el primer toti del día sal luca modric toti no salió luca modric toti luca modric toti luca modric toti luca modric no 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 lo voy a coger no 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 lo voy a coger ni a de bruin lo voy a coger voy a coger a popa un la pate jarriquén toti pero jarriquén sal pero el toti sal pero el toti jarriquén vamos a ver los defensas Mario Gaspar Aspilicueta Keylor Navas ni tan mal tío, ni tan mal guardado por por Papa Bravo Sale Hazard ¿Qué pasa con Keylor? Cross Toti digo, Modri Toti nada, nada, no son nada Uy, los de plata, los cojos Toti, 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 Toti no sale Toti ¡Canté Toti! Primero canté Toti vamos sale Modri Toti Modri Toti Modri Toti para ver si podemos ganar la partida vamos a mejorar esto por aquí para ver si subió la media subió de 89 la media bueno, vamos así con esta media y todo el cuento ojo que debo que tener un pacotón de ataque 94 de ataque 85 de medio campo y 84 de defensa vamos a ver si podemos ganar en estas partidas contra el Norwich City gol de Levan Doki y gol de Neymar Junior ¿Nadie mete gol? Nadie Bessi ni ni metió gol contra el Sporting de Lisboa ni tampoco metió gol canté gol Toti gol Toti gol Toti gol Toti gol Toti aquí yo digo que va a ganar Bayern Munich obvio obvio que iba a ganar vamos con otro footdraft 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 4-3-3 vamos al Toti no ya no Black Cristiano Ronaldo Toti por favor dámelo dámelo Neymar Junior Neymar Junior no Messi no te voy a coger Messi no te voy a coger me la juego no te voy a coger Messi sal Harry Kane Toti Harry Kane Toti Diego Costa ah no porque coge ah bueno 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 Toti Toti ni está Modric Toti Modric Toti Modric Toti nada 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 salió leyenda a ver Cam Cabral Cabral Dani Carvajal Toti Toti Messi Toti Cristiano Toti Kane Messi Toti Cristiano Toti Messi Toti Messi Toti Cante Toti Toti por favor por favor ni así ni así me lo da mi Toti Santimina Iskola el compo no puedo coger ahí Modric no puedo coger a Modric Sergio Busquets porque no sale algo mejor que ese Sergio que ya se nos fue la oportunidad de los Toti así que vamos con otro otro food draft 433 Messi ¡Hero de de Bruin! De Bruin Toti ojo primer Toti Cristiano Toti por favor dame a Cristiano Toti dame a Messi Toti Kane Toti no llega Modric Toti por favor sal Modric Toti Modric Toti por favor sal bueno Toti Toti de Olofeo Toti por favor por favor Deco Deco lo coloca aquí Deco lo coloca ahí Casemiro pudo pararle de la roja pudo salvarse y cuando de una patata la pulsaron a Ramón Suari pero necesito a Kane Chico necesito a Kane Perrati perrati Carvajal Carvajal bien 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 Carvajal bueno chicos y así es como queda un ciento setenta y tres bueno no importa pero bueno mi hermana ya está viendo como siempre en su tablet de una muchachita ahí bueno vamos a ver si podemos ganar contra el lo hago por ustedes chicos hoy van a Manchester City lo hago por ustedes chicos nunca madre Toti chicos vamos al cristiano Toti por favor besitos si funemori está el delantero centro bruno que chica walker saneti 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 ahí ahí está un neto vamos vanega me sirve aquí vanega aquí ahí tata 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 ahí estamos ya ahí estamos ahí estamos vámonos con Joaquín 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 por este aquí colocamos aquí así 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 sirve ahora su lista reina casemiro davis sánchez tele ali codín por sonsi juanfrán juanfrán y 185 chicos el mejor fooddra que he hecho el día de hoy digo que es el mejor fooddra que he hecho hoy no de la historia nada más de hoy porque hoy hice uno fooddra tremendos más horribles 185 83 de ataque 88 de medio campo y 85 de defensa en ataque estoy muy mal en ataque estoy muy mal chicos nos toca contra Liverpool está difícil gol de Bruno vamos ganando gol de Madrid 2 a 1 ganamos 2 a 1 ganamos 2 a 1 nos dan 5200 monedas contra Borussia Dortmund vamos iconos vamos ganamos ganamos y empezaron a Saneto contra el Ajax gol de Carraco gol de Vanega gol de Bruno gol de Vanega gol de Vanega que goleada 5 a 0 7000 monedas nos dan la final es contra el Villarreal chicos está un poco difícil pero podemos ganarles ey te coloco aquí ahí está gol de Joaquín en la final 1 a 1 chicos gol de Vitor Ruiz ah no ahora sí 2 a 1 le ganamos la final le ganamos la final al Villarreal y vamos a abrir estos sobres para el brillante video porque chau 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 que se va a acabar el tiempo